Con un asalto realizado por los agentes de la Policía Nacional Revolucionaria, dio inicio el acto municipal por el Día del Educador. La tarea más importante es preparar el porvenir, porque los educadores son el puñado de semilla que se siembra en el surco de la revolución para forjar el porvenir. Así quedó demostrado en esta cita municipal por la fecha. El reconocimiento, la entrega de estímulos y medallas estuvo presente en este acto de los maestros y se reconocieron a productores de alimento, a directores, trabajadores no docentes, profesores y maestros destacados en su labor. El discurso central fue pronunciado por la secretaria de la Central de Trabajadores de Cuba, que atiende el Sindicato de la Educación, el Deporte y la Ciencia en el territorio. Los niños del proyecto infantil Alegría del Panal, junto a sus instructores, alegraron los educadores en su día, donde primó la ternura, la entrega y el entusiasmo de los más pequeños de casa. Ellos dejaron plasmadas las felicitaciones a todos los maestros en su día. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión.